Ahora son las 9 de la mañana con 13 minutos aquí en Viva la Mañana. Seguimos celebrando la vida, celebrando las cosas buenas, el positivismo. Ya ve por qué le decimos que siempre sonría y sea positivo, porque aquí están los frutos. Una persona que vive tanto tiempo y que vive bien. Así que ojalá que usted haya tomado, pues no un poquito, sino mucho del buen ejemplo que nos trajo Doña Bertita y su familia. Así que muchas gracias. Y bueno, me encontré a una mujer hermosa también, que es parte de la familia de Viva la Mañana. Y aquí recordando viejos tiempos con Jessica Rodríguez. Ay, sí, mi Ale, ¿cómo estás? Yo te había besado y te vuelvo a besar. No, volvemos a dar un besito muy bien, muy contenta, impresionada de ver a Doña Bertita, preciosa esa señora. Ojalá que todos lleguemos a los 100 años con esa misma actitud. Exactamente, yo creo que vas bien porque te gustan las cosas buenas y te gusta vivir bien. Y te gustan las cosas que te gustan en esto de MiCasa.com, ¿no? Exactamente. Bueno, esta revista increíble de lo que es MiCasa.com, que es este grupo de personas, de mujeres, que definitivamente nos dan tips y recomendaciones para ser mejores amas de casas, nos dan consejos para tener una mejor vida en el hogar, tips de cocina, tips para la familia, en fin. En MiCasa.com, la buena noticia, Ale, y para todos ustedes en casa, es que este 7 de agosto, va a estar saliendo la información en pantalla, van a tener una revista en vivo, se puede decir, en el camino real, este 7 de agosto, nuevamente repito, en donde varios especialistas se van a estar uniendo para brindarle talleres a usted. Así es, un día especialmente para ti, porque en MiCasa.com te facilita la vida, Ale. Ahí están saliendo todos los datos en pantalla. Es, bueno, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, van a ser 350 quetzales y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, 100 quetzales. Ahí vamos a estar también, las cámaras de vivo a la mañana, vamos a estar tomando nota, pues, de estos talleres, en donde van a estar dando tips de decoración, de cocina, de cómo armar tu piñata, en fin. Va a ser un día gourmet, se puede decir, especialmente para todos ustedes. De hoy en 8 prácticamente, ¿no? Exacto. Este 7 de agosto, los invitamos a todas ustedes para que vayan a vivir la experiencia de una revista completamente en vivo, o si no, pueden ingresar a www.enmicasa.com y inscribirse, en este caso, a ir a sus datos, y si necesita más información, pues, ya sabe que ahí la va a poder encontrar. Por supuesto, Jessy, gracias por tomarte el tiempo de venir a contarnos tan excelente noticia. Valía la pena que vinieras hasta acá para contarnos esto, ¿no? Vale la pena, así es que las esperamos a todas ustedes, chicas, este 7 de agosto, en este, bueno, en el camino real, con enmicasa.com, porque enmicasa.com te facilita la vida. Sí, seguramente por allá estará muchísima gente. Gracias, Jessy, qué bueno verte por acá, quédate, por favor, porque hay mucho que hacer en nuestro programa, mucho que ver, y vamos a irnos a la cocina en este momento, a siempre enterarnos de cosas interesantes de la mano de nuestra nutricionista que está con María René. Muchas gracias, Ali. No precisamente vamos a estar cocinando, ¿no? Esas habilidades no las vamos a mostrar ahora, sino que vamos a hablar precisamente de esa nutrición, con esa nutrición adecuada que tenemos que tener, si es que queremos prolongar nuestra vida, tener una vida longeva, porque ciertamente, y Andrea no me dejará mentir, la nutrición es un factor, uno de los más importantes. Andrea García, nuestra nutricionista, nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, María René, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí todos muy emocionados por empezar a conocer, o quizá conocer un poquito más sobre qué hace que nuestra vida sea más longeva. Estábamos platicando que uno de esos factores es la nutrición, ¿no? Por supuesto, la alimentación es muy importante, porque como platicaban hace un ratito con el ejemplo tan lindo que nos dieron el día de hoy, me siento muy orgullosa de la señora Berta, y me imagino que su alimentación ha sido impecable, así como ella nos mencionó algunos alimentos, es muy importante que cuidando nuestra nutrición y quitando algunos factores, como el estrés, como todas aquellas sustancias que nos dejan toxinas, que van enfermando poquito a poquito nuestro cuerpo, nos podemos asegurar de tener ese estilo de vida adecuado, lo que nos llevará a tener mucho mayor longevidad. Y no es importante nada más la cantidad de vida, sino la calidad de vida que nosotros tengamos. Y eso va a depender mucho de los alimentos que podamos ingerir. Y yo sé, Andrea, hace, te digo, hace una década, hace 10 años, yo empecé a leer un libro que hablaba de los antioxidantes, y para mí fue una obsesión, y desde ese momento empecé a quizá encontrar comidas, de las cuales hablaba este libro, comidas antioxidantes. ¿A qué nos referimos con estas comidas? Porque sé que es muy importante consumir estas para tener una nutrición adecuada, y así entonces prolongar la vida un poquito más. ¿Qué son comidas antioxidantes? Por supuesto. Bueno, quiero empezar a mencionar, no sé si has oído, María Enredoné, un dicho que dice, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Esto habla precisamente de los alimentos antioxidantes, que son todos los alimentos que protegen a nuestro cuerpo de esas sustancias que van contaminando y enfermando nuestras células y entonces nuestros órganos. ¿Cuáles son esas sustancias? Se llaman radicales libres. Son sustancias que nos deja nuestro estilo de vida tan acelerado, que nos deja el sobrepeso, que nos deja una mala hidratación, que nos deja la falta de ejercicio, el humo de los carros, el humo del tabaco, el exceso de sustancias como cafeína y como alcohol, nos van dejando esos radicales libres que nosotros podemos limpiar cuando tenemos un consumo alto de antioxidantes. Entonces los antioxidantes son todos aquellos elementos que se encuentran en los alimentos que nos ayudan a mejorar la salud de nuestros órganos y de nuestro cuerpo en general. Y hay ciertos alimentos que son ricos en antioxidantes, ¿verdad? Tenemos que saber elegir esos alimentos y hoy yo sé que hemos traído algunos ejemplos para hablar de por qué debemos consumir o ingresar estos alimentos a nuestra vida, a nuestra alimentación. Empezamos, Andrea, si quieres, con la espinaca. Imagínense que yo creo que el color de la comida nos debe de decir algo al respecto, ¿verdad? Por supuesto, el color nos dice mucho y todo lo verde es muy rico en antioxidantes. Antioxidantes son las vitaminas C, la vitamina E, el selenio y el licopeno. Son sustancias que se encuentran precisamente en alimentos como los que tenemos por aquí. Hablando específicamente de la espinaca, es muy rica en vitamina C, en vitamina E. Entonces, al consumirla, de preferencia cruda, porque son vitaminas y sustancias que cuando las sometemos a calor no resisten la temperatura y por lo tanto se evaporan y ya no estarían presentes en el alimento. Entonces, consumiendo alimentos como la espinaca, que tienen alto contenido de vitamina C y de vitamina E, nos aseguramos un buen aporte de antioxidantes. Pasemos al pescadito. El salmón, precisamente. El salmón es un alimento rico en omega 3. El omega 3, todos lo hemos escuchado hablar hoy, está muy de moda precisamente por ese poder antioxidante que tiene, que nos ayuda también a disminuir nuestros niveles de presión arterial y nos ayuda a proteger nuestro cuerpo de las enfermedades. Mantiene nuestra circulación, mantiene nuestros niveles de presión arterial. Es importante el consumo de salmón por su omega 3. Perfecto. Pasemos a hablar entonces ahora de las semillitas. Voy a agrupar estos aquí para que lo puedan filmar. ¿Tenemos semillas de girasol? Sí, son de girasol, ¿verdad? Y marañón. Sí, exacto. ¿Por qué semillas? Todas las semillas son ricas tanto en omega 3 como en vitamina E, que son dos sustancias que nuevamente funcionan como antioxidantes que cuidan nuestra salud. Y así, poco a poco, si nosotros vamos buscando las frutas, los vegetales, el grupo de todos los frutos secos, nos vamos a dar cuenta que según su color es la propiedad que van teniendo. Entonces, nos podemos asegurar un buen consumo de antioxidantes si tenemos variedad y si procuramos consumirlos de la forma adecuada. Perfecto. Y también tenemos aquí, Andrea, el tomate, el ajito, las alcaparras. Háblanos de estos tres. ¿Por qué tan importante esto? Si la alcaparra, yo nunca hubiera pensado que alcaparras… Que la alcaparra, el color nos puede dar una pista. El más importante de estos tres, bueno, cada uno tiene sus propiedades por separado. Por ejemplo, hablemos del tomate. El tomate es alto en licopeno, otra sustancia antioxidante que en los hombres da protección contra el cáncer de próstata. Entonces, importante el consumo de licopeno y de todos los vegetales que sean rojos, que la sustancia roja, el color rojo nos da un indicador de que esa fruta o esa verdura contiene licopeno. Las alcaparras, nuevamente, son altas en vitamina C y en grasas esenciales. Y el ajo, el ajo es muy bueno para reducir la presión arterial. Se lo recomiendo mucho a todas aquellas personas que tengan problemas con su presión, con su circulación y o que tengan problemas sin altos niveles de colesterol. Tomar ajo en ayunas es muy bueno para reducir estos niveles. Y a ver, los limones y aquí tenemos el yogurt. Estos últimos alimentos. El yogurt. El calcio, aunque no funciona como antioxidante, nos ayuda a proteger nuestros huesos. El yogurt o consumir lácteos descremados con frecuencia nos ayuda a proteger nuestros huesos contra la osteoporosis y contra otras enfermedades. Y que sea yogurt natural, ¿verdad? Puede ser de fruta. O puede ser de fruta. Sí, puede ser de fruta. Y a veces de hoy tiene mucho azúcar, digo, mejor no, mejor el natural. Lo ideal es el natural, así es. Más importante que nos preocupemos en que sea descremado, a que si es de algún sabor o no. A que si tiene azúcar o no. Y por último, los limones. Los limones, nuevamente, altos en vitamina C. Nos ayuda la vitamina C a absorber mejor el hierro y nos protege contra enfermedades. Entonces, así, si vamos variando la dieta todos los días y nos aseguramos de que sea completa, y completa me refiero a que tengamos de todo en un poquito, entonces podemos asegurarnos de que vamos a tener mayor longevidad y sin enfermedades. Me parece. Muchísimas gracias, Andrea, por haber venido. Estos consejos tan útiles que nos das y ahora pues ya sabemos un poquito más de los alimentos que debemos empezar a incorporar a nuestras dietas, a nuestra alimentación. Y como tú dices, yo creo que lo más importante es ver el color, ¿verdad? De las verduras, de lo que estamos consumiendo y eso nos dará una idea, porque esas verduras que son vibrantes en colores. Incluirlas todos los días. Hay que incluirlas. Exacto, en cualquiera de los tiempos de nuestro día. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, María René. Muy buenos consejos. Y nosotros seguimos con más, por supuesto. Vamos con Vaya. Muchas gracias, mi querida María René. Gracias, Andrea, también por estas excelentes recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, yo le tengo a usted una muy buena. Ahorita con esos cambios climáticos que llueve, que hace sol y que está loco el clima, de pronto nosotros podemos tener pues congestión nasal. ¿Tiene usted congestión nasal? Tranquilo, no pasa absolutamente nada porque usted tiene que utilizar Iliadín para que usted libere en segundos esa congestión nasal y su efecto dura por 12 horas. Así que ya lo sabe, libere su nariz de esta congestión. Iliadín, el poder de respirar. Lo puede buscar en supermercados y en farmacias. Así que ya lo sabe, la recomendación. Cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos, vamos rápido en Viva la Mañana. Nos vamos del otro lado del set, donde está Anitta con invitados especiales. Acompáñanos.